Música Buenos días, buenos días Venezuela El sol de Venezuela nace en el Esequibo Algo perfecto, cuando uno lee Constructo, cuando uno lee temas De interés, que hoy Son pertinentes Lo mismo es para Venezuela Combatir contra España Que contra el mundo entero Si todo el mundo La ofende Carta del libertador Al señor Bactista Irving Agente especial De los Estados Unidos 7 de octubre de 1818 Imaginémonos hoy En este constructo Esto lo estoy sacando del prólogo De Venezuela Potencia Paz y Seguridad Multidimensional Lo estoy sacando ahorita De aquí Del prólogo que hizo Mi general en jefe Vladimir Panelo López Quiero mandarle un saludo A nuestro ministro Ministro perfecto Hoy Ya que ayer estuvimos Con Nuestro comando Estratégico Operacional Este prólogo De este constructo Nuestro almirante Remigio Ceballos De verdad que Cuando uno ve Hacer Dentro del comando Estratégico Operacional Quiero mandarle un saludo A todas y todos Los que cursaron El curso De corresponsales Para la paz Para la paz Yo creo que aquí Estamos cambiando Ya una visión Netamente Quiero de verdad A todas y todos Netamente Guerrerista Por una visión A lo que es hoy La defensa integral De nuestro Estado Nación Es decir Los corresponsales Para la paz Para la defensa integral De nuestro Estado Nación Pero en principio Saludar a nuestro Comandante y jefe Nicolás Maduro Moros Que en ese ejercicio Permanente Busca Resmantizar Y lograr Que la doctrina Bolivariana Como mi tutor Y por el doctor Profesor Genrinava Del cual hoy En este segundo doctorado No podía faltar Que lo felicitara Por llevar Llevar lo que es hoy La televisión Y este programa Estratégico Y acompañado también Del doctor Coronel Coronel Doctor Jorge Riesel Mantilla Mijares Que va a empezar A acompañarnos A nosotros Es presidente Del circuito Radio Altiduna El circuito Radio Altiduna Se activó Mi general Y jefe Yo siempre lo digo Porque tenía que venir Para acá Se activó Porque estas son Estrategias Que nacen En el Instituto De Altos Estudios De la Seguridad De la Nación Tenemos nuestro profesor Nuestro coordinador De la Maestría De Historia Militar Saco este constructo Saco este certificado Para que los que Puedan estar viendo hoy O escuchándonos hoy En tu circuito Radio Altiduna Entiendan de que es Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con Bolívar Para la paz Para la defensa Integral De nuestro Estado Nación Y para el desarrollo Nacional Felicitar Apreciados Doctores Prodoctor Y doctor Del cual Hubo un grupo De cursantes Que yo quisiera De verdad Felicitarlo Por el esfuerzo Que se hace Porque tuvimos Una semana Con docentes Generales Y mayores generales Dándonos Una visión Dándonos una visión De lo que es Hoy El sistema De nuestro Comando Estratégico Operacional Y por supuesto No podía faltar A nuestro general De división De verdad Con todo el respeto Como lo es Pérez Villamizar No, no Pérez Malavé Quien estuvo Él es el que está Coordinando Toda esta operacionalización Y por supuesto General de división Pérez Villamizar Quien es Director Del Instituto De Altos Estudios De la Seguridad Nación Y también Vice-rector De investigación Pero Pérez Malavé Ha hecho De lo poquito Mucho Como tú estás haciendo Vale Como hace hoy Nuestro coronel Bencí Guerrero De lo poco Mucho se está haciendo Hoy aquí Un equipo Perfecto Un equipo Que hoy Sabiendo Que hay un bloqueo Y por eso es que La Venezuela potencia Paz y seguridad Multidimensional Es importante Hoy seguirla Estudiando Yo ayer lo decía Cuando me tocaron Dar las palabras Que mi general Pérez Malavé Me dijo Bueno mira Tienes que dar tú Las palabras Lo primero que dije Que estábamos sentados Todos Con un postdoctor Que nuestro almirante Injefe Remillo Se va Yo a la que nos esté viendo Hoy vienes Enrinaba ¿Por qué? Porque es esa cosmovisión Hoy de entender La profesionalismo Que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tenemos igualmente Nuestro ministro Que es postdoctor En seguridad De nuestro Estado Nación Y un sinfín De profesionales Que hoy de primera línea Están abocados Al ejercicio Permanente Porque todos Somos corresponsables En la seguridad De la Nación Y no podía faltar Que ayer lo dijo Él Yo también En ese inicio De esa explicación Di Unas pequeñas palabras En base a nuestra Episteme Bolivariana En esa visión De que todos Somos corresponsables Para la defensa Integral Pero para la paz Para el desarrollo nacional Hemos cambiado Esa cosmovisión guerrerista Y ahí yo quería empezar Con algo Y quiero saludar Tanto Ahorita que me recuerdo De algunos compañeras Y compañeros De medios Tanto públicos Como privados Mira Estuvo con nosotros La gente de la Procuraduría General de la República Estuvo con nosotros Acompañándonos también De De La Agencia Bolivariana De noticias Yo creo que eso es un Cosas que uno va viendo Estuvo gente De la Alcaldía de Caracas Quiero saludar A Cristian Conde Esta que recuerdo Y también Estuvieron personas Bueno aquí estaba nuestra Nuestra Bueno nosotros nos ponemos Siempre de último De TVFAN Tuvieron cuánto fue Cuánto éramos nosotros Aquí están nuestros sargentos 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 Y profesionales Y profesionales Tuvimos como 12 Seguridad de la Nación Apreciado doctor ¿Qué lectura tenemos hoy? Porque fíjate Cuando uno toca esos temas Están los videos activos ¿No? Que ahí está el máster Ahí activo De todo lo que se desarrolló En esas palabras Pero también En ese ejercicio Permanente ¿No? Que yo creo que es importante Hoy Que no podemos dejar Pasar y ver Lo importante Que está haciendo Hoy nuestra Fuerza Armada En función Y el TVFAN En función De la defensa Integral De nuestro Estado Nación Pero ahí está El video pendiente Por ahí para decir Lo vemos Ah preciado doctor ¿Qué lectura Tenemos todo esto? Bueno Primero que nada Debo decir que Bueno Un acto Un acto Extraordinario En tanto Digamos Pasaron por un proceso De formación Indipensable Importante En donde En ese acto El almirante Jefe Hermes Ceballos Diría un discurso Impulsó un discurso Desarrolló Donde Digamos De alguna manera Establece Elementos Que hacen La diferencia Yo diría Que desde el punto De vista De dos categorías Que son fundamentales Son Corresponsables De guerra O son Corresponsables De paz Porque Entre otras cosas Primero que nada Se pretende Imponer un discurso De guerra Que no forma Parte de lo que Es nuestro ideario Entre otras cosas Es claro En nuestro modelo Nosotros impulsamos En fin de cuentas Por lo menos Cuatro elementos Que nos hacen Diferentes Al elemento Modelar De quienes Nos atacan El discurso Que proviene Del imperialismo Y sus aliados Promueve La guerra Promueve El odio Promueve El individualismo Promueve La separación Incluso La confrontación Entre naciones O entre pueblos Nuestro discurso Es la paz No es la guerra Nuestro discurso No es el odio Es el amor Nuestro discurso Es la complementaridad Nuestro discurso Es la solidaridad Eso es importante Que lo destacamos En el discurso Del almirante jefe Planteó algo Que es fundamental En primer lugar Como tú bien lo dices Condalquín Definitivamente Siendo la defensa Integral nuestra Un elemento Del pueblo En armas Se supone Que no solo Es la defensa De las fuerzas armadas Todos participamos En la defensa Integral Por supuesto En la trinchera Que nos corresponde Los ataques Que se dirigen Contra Venezuela No son ataques Nada más armados No son ataques Nada más En el mundo militar También son ataques Desde la trinchera Mediática Eso es importante Que lo tengamos en cuenta Nosotros lo vimos A partir Incluso Aquí Desde Desde años pasados Hemos visto Como Operan los medios Incluso en el golpe de estado Contra El comandante Supremo Hugo Chávez Donde colocaron A los medios Como una trinchera Y fueron los protagonistas Del golpe de estado Es decir No lo digo yo Lo dijeron ellos Al siguiente día Al golpe de estado Donde admitían Que ellos habían dirigido Toda aquella Este Aquella conspiración Y Y se endilgaban De que bueno Los medios Habían formado parte De la dirección De ese golpe de estado Pero lo vemos Luego lo vimos Recurrentemente A lo largo de De las guarimbas Donde antes De que se prueban Estaban los hechos Y ya estaban los medios ¿Por qué? Qué extraño ¿Son acaso adivinos? ¿O será que son Operaciones Donde los medios O la información Son utilizados Como trincheras? Entonces es importante Que nosotros Formemos Como corresponsales De paz Para que Este Presenten La versión La versión nuestra La versión del país No es la versión Del chavismo Sino de los venezolanos Que somos amantes De la paz No Este Justamente La versión Que pretenden Con sus operaciones Como la de Apure Por ejemplo Organizadas Como todos sabemos Desde el Pentágono Y Y demás Que pretendió Imponernos Una situación De guerra Que no Es cierta No es cierta En Venezuela Internamente No hay ninguna Guerra civil Es decir Se nos pretende Desde allí Por eso montaron Los medios Primero En Apure Así como Lo han montado En La Guarimba En otros lugares Entonces nosotros Tenemos que formar A nuestros corresponsales Para que presenten Nuestra versión de paz Entre los venezolanos Y eso Yo creo que tiene que Fue un esfuerzo Extraordinario Que remarca Y plantea Nuestro Almirante en jefe En el discurso De ayer En la entrega Justamente De los certificados A los corresponsales De paz Fíjate No, porque fíjate Como son Hay otro Material Que yo quisiera Que el máster Porque tengo que decirlo Tengo que decirlo Que lo ponga Por favor Porque no es nada más Como cerramos ayer Sino hubo ciertas actividades Ahí hay otro video Ahí Porque fíjate Tú me estás explicando Algo que es la realidad Hoy ¿Por qué? Porque nosotros estamos Bajo la doctrina De seguridad De nuestro Estado Nación Que es una episteme Bolivariana Nosotros no estamos Con una doctrina Guerrerista Todavía Falta la cuestión Con el video No lo pueden poner Por favor No, no salen Déjenme decir Entonces fíjate Vamos entonces A agotar el tema Entonces fíjate ¿Qué es lo que yo veo Con esa conmovisión? Entonces ante esa doctrina Que es la doctrina de paz ¿Qué lectura tenemos hoy? Doctor y coronel Jorge Mantilla Bueno mira Para hablar de la doctrina de paz Primeramente hay que hablar Del bolivarianismo Y hablar de Bolívar Es hablar de romper el paradigma Porque Bolívar Desde su concepción Bolívar nació En una cuna de oro Prácticamente Era un hombre Que estaba criado Y ganado para el imperialismo De por sí Las raíces son imperialistas Y Bolívar A pesar de haber sido criado Haber estado En una sociedad Con dos diferencias De clases enormes Bolívar evolucionó Se transformó Tanto por su crianza Su educación Por su educación primeramente Como por la necesidad De una transformación social Una transformación revolucionaria Bolívar era un hombre Es todavía Porque el paradigma bolivariano Lo estamos ejecutando Desde la concepción Del nacimiento de la república De esta quinta república Bolívar fue un hombre Que trascendió Que trascendió De las épocas Y hablar de bolivarianismo Hay que hablar De romper paradigmas Como tal Entonces como lo está diciendo El profesor Y el doctor también Que estos corresponsales De paz Vienen a instaurar Una Digamos Una nueva forma Una concepción Que está establecida En nuestro nacimiento De la república Porque a nosotros Nos inocularon La guerra Como forma de vida La guerra Como la política Estratégica De Estados Unidos Para la dominación Del mundo Tan es así Que vemos que Estados Unidos Ha dividido el planeta En sus flotas ¿Con qué intención? Para llevar la paz Para exportar la paz Para exportar Armonía y crecimiento Vamos a ver Vamos a hacer simplemente Un análisis De todos los países Solamente en la región Suramericana En nuestro continente En el continente del sur Suramérica En América del sur ¿Qué ha pasado Con todos esos países Que han estado Bajo la tutela Del gobierno Y de los gobiernos De Estados Unidos? Ha sido Son países exitosos Son países Económicamente estables Socialmente estables Solamente hay que ver La cantidad De latinoamericanos Que huyen De sus países Porque A través De estos gobiernos Lamentablemente Adeptos A la doctrina Norteamericana Han dejado Que sus países Adopten Esa forma De Digamos De intereses De Estados Unidos Y hoy están Sumidos en la pobreza Vean los problemas Sociales Económicos Políticos Mediáticos Inclusive De estos países Que están bajo La tutela De Estados Unidos Sin ir más allá Nombremos solamente El problema del COVID ¿Cómo han accionado Estos gobiernos De derecha De extrema derecha Inclusive Que se adoptan A la doctrina Norteamericana De su seguridad Nacional Y de sus intereses Imperialistas Lamentablemente Son pueblos Que están sufriendo Y no sé Si vas a tocar El tema del Congreso Bicentenario Y los pueblos Claro, fíjate Yo quería agotar Ya este tema Yo quería agotar Este tema Porque este es un tema De abre boca Falta otro video Yo Habíamos dejado ahí Debe ser que No sé que pasó ahí Porque tengo que decirlo Pues Cuando uno anuncia algo De repente Falta otro video Que me hubiera gustado Pero ya nosotros Estamos agotando Este tema Ahora Yo quería también Empezar a tocar El tema De la multidimensionalidad El tema Que hoy Nos lleva Y nos conseguimos Hoy Tanto de parte De nuestro Instituto de Alto Estudio La Seguridad Nacional Nosotros como docentes Los tres Pero está nuestro Coordinador De nuestra maestría De Historia Militar Porque está el Congreso De los Pueblos Pero el Congreso De los Pueblos Está en un territorio Hoy Y en un tiempo Y en un momento Que estamos Rememorando Estamos Remantizando Lo que Próximamente Vamos a trabajar Hoy En conjunto Con nuestra audiencia Que es el 24 de junio De 1821 No podía faltar Que nosotros Nos saliéramos Primero Que estamos hablando De la doctrina De paz Una doctrina Estratégica Una doctrina Que hoy Está presente Como cosmovisión Pero también hoy Apreciado Profesor Doctor Y postdoctor De nuestra universidad Militar Podemos decir hoy Que Carabobo Está presente Que hoy Se está reuniendo Como lo decía Nuestro coronel Mantilla El Congreso De los Pueblos Quiero mandarle un saludo Al profesor Edgardo Ramírez Que me había mandado Mensajes Que estaban activados Están llegando Y le voy a dar Una sorpresa hoy Al final de esta semana Vamos a traer Invitados internacionales Como se han hecho siempre Que están hoy En el Congreso De los Pueblos Que lectura tenemos Apreciado profesor Si bueno La pregunta importante Es donde está la campaña En Carabobo En la actualidad Bueno De nada En Venezuela está Y en Latinoamérica está En América Mediol está Tres elementos De la campaña Que no solo es Por supuesto La batalla Que es sumamente importante Sino que es la campaña El elemento geopolítico Está presente Es que acaso Es decir Ese Ese proceso Para tomar Nada más Digamos Una sección Del proceso histórico Que Bueno Que Que se concretó En la batalla En Carabobo Y en la campaña En Carabobo Tomando Nada más El nacimiento De la tercera república Con el discurso Del 15 de febrero El inicio Pues del congreso Constituyente De 1819 A orillas De Lorinoco Ahí en Angostura Y Vemos allí Como de alguna manera En ese congreso Se funda Se funda La república De Colombia Eso es importante Que lo Podamos Significar Que en fin de cuenta Quien combate En la batalla De Carabobo Es la república De Colombia Reconocida El 25 De noviembre De 1820 En ocasión De la firma De la armistecía Eso es bueno Que se tenga en cuenta Y que era La república De Colombia Que no Era Estaba conformada ¿Por quién? Por la capitanía General de Venezuela Por el El Virreinato De Santa Fe De Bogotá Arrebatado Al Imperio Español En ese enorme territorio Después de la batalla De Boyacá Estamos hablando De 1819 Y por supuesto Quito Hoy Ecuador O sea Es decir Eso es un elemento Geopolítico De una enorme importancia De tal manera Esa concepción Geopolítica ¿Dónde está? Bueno Está en nuestra Constitución Si o no Nosotros apostamos A la América Medional ¿Apostamos a qué cosa? Apostamos a Por supuesto A lenguaje de Bolívar Con el idealismo Político De complementaridad Entre nosotros Los hermanos Que Los hermanos De la América Medional De la patria grande Que era el proyecto Geopolítico No solo El libertador Sino ese partido De vanguardia Que estuvo clandestinamente En un principio Llamado a la sociedad patriótica Entonces Eso está presente O es que acaso ¿Qué es La UNASUR? ¿Qué es El ALBA? ¿Y qué es la CELAC? Si no justamente La retoma Como bien lo establecen Los principios De cada uno De estos multilaterales Los principios Bolivarianos De la construcción De la patria grande Ah bueno ¿Y dónde está El discurso? Ese El programa Las bases Fundamentales Sociopolíticas Planteadas Por Bolívar En su discurso El diseño De la nueva sociedad ¿Dónde está? Bueno lo vemos En Venezuela Las bases Sobre las que se soporta Nuestro proyecto Ese proyecto Nuestro Bolivarianista Que está En la constitución Y que está Prácticamente En todas las obras En el proyecto Naciendo a Simón Bolívar Y por supuesto También en el plan De la patria Están allí presentes Una Una visión Diferente Que le toma distancia A esa visión Eurocéntrica Lo debe ser Nuestra nación Y la base Fundamental Y en tercer lugar La doctrina militar Bolivariana Estado no está En el concepto Estrategico militar Por supuesto Ahora nuestras Fuerzas Armadas Y su concepción Y su concepción Acerca de la defensa Y de la resistencia Pasa precisamente Por el pensamiento Militar Bolivariano Sí Es doctor Por aquí nos mandan Varios mensajes De los historiadores De la red De la red De historia A nivel nacional Quiero agradecerle Una pregunta por ahí No podía faltar Profesor Henry Navas Ante la doctrina Monro Que está Próximamente Conmemorando Bicentenario Versus Nuestra doctrina Bolivariana Que está vigente Para liberarnos En contra El monroísmo Tenemos hoy Una visión De contraponernos Contra Monro Contra Clauzevic Y contra Cualquier Visión Egocentrista Agradezco Ese panel De hoy Ese estudio Está De maravilla Este es Romero El Estado Aragua Porque yo anoche Le dije Que se estaba haciendo Porque yo soy chismoso También Que se estaba haciendo Un esfuerzo Y quiero aquí Expresar mi respeto Al Capitán Bracho Y al equipo De soporte técnico Que la gente Está pendiente Mi coronel Benzi Guerrero Si nos está escuchando Por el circuito Radio Artiuna O está viéndonos Por Telefán Yo soy chismoso También Entonces Todos me preguntaban ¿Van a venir? ¿No van a venir? Bueno y ahorita Hay un nuevo invitado Al equipo Que es mi coronel Jorge Líder Cermantilla Mijanes No hay nada más Hablar aquí Allá están Ahorita está aquí Con nosotros Compartiendo Esa visión Egocentrista A nosotros La rompió Bolívar Si bueno Mira aquí hay dos corrientes Hay que decir Hay una corriente De la historia tradicional Que pretendía Digamos Presentar a Bolívar Como una suerte De reproductor liberal De las ideas Nacidas De la ilustración europea Estoy hablando De todos los autores No quiere decir Con esto Que Bolívar No los haya leído Pero sin la menor duda La obra de Bolívar Les demuestra Como le toman instancia Aquello de sin calco Ni copia Aquello de que nuestras leyes Son funestas Repeticiones de las leyes De la decadente Europa Así lo testigo Pero no solo por eso Bueno Yo les puedo presentar aquí Por lo menos Son unos ocho ilustrados Que tienen una visión Bastante Digamos Bastante discriminatoria De lo que somos Desde Voltaire Hasta Conte Es más La mayoría de los ilustrados Nos señalaban Como una subespecie Incapaz de producir conocimiento Eso lo sabía Bolívar Y lo sabía Porque estaba allí En Europa Entonces De De tal manera Que Resulta muy difícil Que Bolívar Haya convertirse En un reproductor De esa concepción Discriminatoria Por decir Y racista Por decir lo menos De la ilustración Y de sus autores Es decir Por supuesto Que no negamos El conocimiento Creado a partir de eso Que llaman La revolución liberal O revolución Revolución democrática Burguesa De la revolución francesa Pero eso era El planteamiento de Bolívar No pues no lo era Claro que no El patrioteo de Bolívar Le toma distancia Y en la obra de Bolívar Lo demuestra Como le toma distancia Comenzando por reconocer Que somos una civilización Una experiencia Civilizatoria Diferenciada De lo que es Europa Eso en primer lugar Desde allí Construye Bolívar No solo En materia geopolítica O sea Eso de Idealismo político ¿En qué parte de Europa Estaba? En ningún lugar En Europa lo que estaba Era ¿Cómo es? El realismo político ¿No? Aquel que nace con Bismar Después de la Es decir profesor Todo ese 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 Que venía de allá Pero era para Primir ¿No profesor? Claro por supuesto Pero es que es una visión Mire yo Yo quisiera tener ahorita Para leer Disculpa la Sí, sí No pero sería demasiado Que un exquisitero Que estamos aquí Causa Causa absolutamente Disjusto leer La opinión Primero de los De los Escolásticos Especialmente De los ilustrados Acerca de nosotros Somos como dice Como dice Somos unos Animalazos Subespecies Incapaz de producir Conocimiento Entonces No es un problema De ser xenófobo Pero referenciarlo Incluso como el pensamiento De Bolívar No me parece Bueno es que ni siquiera Montesquieu Con los tres poderes Si a ver vamos Es que acaso Bolívar planteaba Los tres poderes De Montesquieu O planteaba acaso Cuatro o cinco poderes Para la conformación Del Estado Si le toma distancia Crea Es un acto De creación Que aparte de ser Bolívar Bolívar sintetiza Las ideas Que provenían De otras agrupaciones Que fueron prácticamente O de otros autores Que fueron exterminados Por el imperio español Pero yo quiero ir Prácticamente a lo militar Quiero ir a la doctrina militar ¿Bolívar leyó A Bolívio? Por supuesto que sí Por supuesto que leyó Que leyó A los autores Hasta No Clauso Porque todavía Yo creo que no había Producido sus obras Pero otros autores Raimundo Montocoli Claro que los leyó Así como yo leí Maycock Por ejemplo En mi causa De Hitler Lo cual no quiere decir Que yo sea fascista O leí Es mío A Ricardo Durante mi carrera Los he leído Prácticamente A todos ellos Pero no por ellos Yo los voy a tener Como referentes En la construcción De conocimiento Pero ahí le voy a dejar Fíjate Vamos a ir a una pausa Porque yo quiero venir Ahora con usted Y con mi coronel Porque esos referentes De hoy se concatenan Con el Congreso De los Pueblos Pero mira Tú sabes lo perfecto Hoy Mantilla Que tú estás aquí Con nosotros Te lo tengo que decir Aquí Aquí en Secretico Que no lo va de nadie Como decía Nuestro comandante Chávez Mira Está nuestro sargento mayor De tercera Jenny Montilla Tiene un personal De primera línea Y ya te felicito Gracias Siempre activado Mira no se falta Ni estar con el coronel Están ahí todos activados Jorge Guerrero En mis últimos días Los que nos están escuchando Gracias Al esfuerzo Al circuito Radio Altíuna De nuestro Seofán De todas las instituciones Que coayugaron Para que nos escuchen Hoy en Apure Y en todo El territorio nacional Mi comandante y jefe Nicolás Maduro Moro Aquí tenemos Al presidente Del circuito Radio Altíuna Con nosotros Y por aquí está Nuestro coronel Bencí Guerrero Presidente De la televisora De la Fuerza Armada Equipo perfecto Quiero saludar A nuestra brigada De comunicaciones 4 de febrero Con nuestro general Sertari Igualmente Quiero saludar A nuestra dirección De comunicaciones De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y por supuesto A Encofán General de División Jimmy Betancur Delgado Aquí estamos Todos los comunicadores Y por supuesto Antes de irnos Mira hay un aroma Vale El aroma Del café Aroma Mira De la Corporación Venezolana Del café No podía faltar Que nuestro Profesional Estratégico Castro Soteldo Se recordara De referente Informativo Soteldo Todo el respeto Mira aquí estamos Con la Corporación Venezolana Del café Y volvemos Volvemos con la doctrina Bolivariana Y volvemos También con lo que Está pasando Ahorita En Venezuela Estamos resmantizando Vénganse todos Vamos a activarnos Por la paz Venezuela Por la paz La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Garantizando la paz Nosotros no estamos Con el guerrerismo Nosotros no estamos En nada De lo que tenga que ver Sino como lo decía Nuestro almirante Remedio Ceballo ayer Estamos con el desarrollo Nacional Vamos a una pausa Y volvemos Con tu programa Referente Informativo Gracias Sargento Sala Por ahí De esta madrugada Estamos aquí activados Mira Tiuna La voz De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Mira Nada más y nada menos Aquí Esta gorra perfecta Que nos la trajo Para acá Nuestro color Mantilla Porque ahorita Salimos por stream Radio Tiuna Streaming Y TV Fan Streaming Imaginémonos hoy Mira Hemos quedado En varios temas Porque estamos aquí Con nuestro café Aroma 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 No es la doctrina De monro No es la doctrina Para amarrarnos A nosotros Para atarnos Y también Hay algo Que nuestro Coronel Mantilla Saludando y respetando Y cumpliendo todas las instrucciones Nuestro Estado Mayor Superior Ha estado Metido en el Congreso De los Pueblos Que están hoy Viviendo un sinfín De personas del mundo Este Antes de esta De esta semana Vamos a traer invitados Internacionales Y ayer andaban detrás Mire Con el equipo de producción Con Luis Sosa Con Wilder Vargas Con Francisco Flores Todos Todos Ellos están abocados allá Y yo estaba medio loco Con esto Con este tema Que es la comunicación estratégica ¿Qué lectura tenemos? Sí, bueno Yo creo que Bueno Todo eso que llaman El Bolivar Venimos de rama Sobre el Congreso De los Pueblos Yo no Correcto El Congreso De los Pueblos Es eso Venezuela Yo no que quiera Poner Ver a los otros pueblos Sobre el hombro No, al contrario Sino los hechos lo dicen Venezuela ahorita Es el centro del universo ¿Cuántos ataques Mediáticos Recibe Venezuela Diariamente en el mundo? Todos los días A cada instante Paséense por las redes sociales Abran cualquier página Social o buscador Para que ustedes visualicen Que lo primero que va a salir Es una propaganda Negativa contra Venezuela Lo que hacen es visualizar Y maximizar Novedades que no existen Ni siquiera Las fabrican Fabrican las mentiras Con intención Con intención De posicionar Todos los días Algo negativo Contra Venezuela Tan es así Que esa estrategia Le ha salido tan bien Que los mismos Venezolanos Que vivimos aquí Que estamos viendo La realidad Del acontecer diario Que aquí usted sale Hoy en día Y tenemos comida Tenemos transporte Tenemos electricidad Tenemos educación Tenemos un presidente Un gobierno Que se preocupa Por el pueblo Que está dando Las vacunas A usted le llega El mensaje A su teléfono Anoche le llegó El mensaje A mi hija Que el día de hoy Tiene que ir a vacunarse En qué país Espero que Todos los países Del mundo Estén pasando esto Pero en qué país En Latinoamérica En el caso De nuestra región Está pasando eso Vamos a ver Colombia Vamos a ver Brasil Solamente vamos a nombrar Estos dos Y habrá otros Perú Ecuador No sé Habrá otros Que no tienen Esa capacidad Lamentablemente Y si la tienen Ojalá que sea gratuita Pero en el caso De nosotros Tenemos un país Un Estado Un gobierno Que se preocupa Por su población Pero eso no se visualiza A través de los medios De comunicación Internacionales Que tienen El poder económico El poder tecnológico Y la estrategia Comunicacional A raíz de la política Comunicacional Estadounidense O imperialista Porque yo digo Estadounidense Pero el imperialismo Estados Unidos Simplemente es la punta De lanza Del imperialismo A raíz de esa punta De lanza Lo que hace Estados Unidos Es poner un diagrama Un diagrama de flujo De los ataques Contra Venezuela En el caso de Venezuela Porque así como Venezuela está Cuba Está Nicaragua Y otros países China ahorita Rusia Que lo que hacen Es tratar de bloquear Su crecimiento ¿Por qué? Porque saben En el caso de Cuba Si Cuba A raíz de esos 60 años De bloqueo que tiene Y tiene una potencia Educativa Una potencia En medicina Tan así es Que Cuba sale De sus fronteras A ayudar a otros pueblos Aquí los tenemos Desde hace tiempo Desde la llegada De nuestro comandante Chávez Gracias al gobierno cubano Y a sus ciudadanos Que están aquí en Venezuela Dando todo Dejando a sus familias allá Para trabajar Para el pueblo venezolano ¿Cómo será si Cuba No tuviera ese bloqueo? Esto lo sabe El imperialismo Y como saben eso Lo que hacen es Bloquear su desarrollo Bloquear todos los intentos Que tiene de integración Y bloquean Su capacidad De Económica Bloquean su capacidad De transporte Bloquean su capacidad De medicina Para que los pueblos No se desarrollen Ahora fíjese Lo mismo pasa en Venezuela Fíjese Ahí yo voy un poco Que esto se amarra Transversalmente Con el eje Que nosotros estudiamos Pero eso Porque ya le dimos En un primer momento En un primer segmento Le dimos Una visión Con lo que tiene que ver Los corresponsales De paz Hoy podemos nosotros Entender que fue importante Lo que hizo nuestro CEOFAN Que son Esos cursos Esa visión Constitucional Quiero mandarle un saludo A varios compañeros Estaba Rodolfo Que es magíster Estaba igualmente Magíster En Seguridad de Nación Pero habían otros compañeros Mira Ahí estamos viendo las imágenes Estaba igualmente Ariana Karina Abadi Que también fue parte Del sistema Público y privado Que fueron parte De todo esto Es importante Lo que se hizo Mira Hablar de Del CEOFAN Es hablar de Bolivarianismo Es hablar de La ruptura de paradigmas ¿Por qué ruptura de paradigmas? Como lo dije en el segmento anterior Porque nosotros Nos inocularon La doctrina de la guerra Oye Ahí estamos Fíjate Estamos viendo los videos De cómo Nada más y nada menos Fíjate Que ayer cerramos Ayer cerramos Ese evento Pero tiene que ver Hoy con la paz Por supuesto Porque nuestra doctrina Es de paz De defensa Cuando hablamos de Venezuela Hablamos de una sociedad De un gobierno De una historia De hombres y mujeres Que tenemos sangre indígena Sangre rebelde Que somos mansos de corazón Y somos hombres de paz Pero estamos armados Como decía nuestro comandante Chávez Y somos tercos En la defensa de nuestra nación Fíjate Fíjate ¿Por qué yo pongo este tema ahorita? Y yo creo que esto es importante Porque está el Congreso Bolivariano De los pueblos Nos están viendo ahorita Quiero agradecerle A Francisco González Que vino en estos días Él es geopolítico Quiero saludar a nuestro CESPA Al Centro Estratégico De Protección a la Patria A nuestro General Barrio Quintero Quien es otro geopolítico También ahí Que está activado Él y todo ese equipo Fíjate Ellos están estudiando El tema De las agresiones De todo esto Que estamos hablando ¿No? Se nos podía faltar Que nosotros tocáramos El tema De lo que es hoy importante Conseguirnos En una tierra bloqueada Agredida Pero también hoy emancipada ¿Qué lectura tenemos hoy Del Congreso Bolivariano De los pueblos? El Congreso Bicentenario De los pueblos Se está llevando a cabo Primeramente Porque como dije anteriormente Venezuela es un país atípico ¿No? En el sentido de que Ningún gobierno en el mundo Ningún Estado Hubiese aguantado Lo que ha aguantado Venezuela Estos últimos 20 años Nicobante Chávez lo dijo Quítenos el petróleo Póngannos en cero Y Venezuela podrá resistir Y podrá seguir adelante Bueno y lo estamos haciendo En estos días Hace poco El cuante presidente Hizo comentario A pesar del bloqueo A pesar de las acciones criminales Porque son acciones criminales Eso no es un bloqueo Ningúnas acciones Sanciones Son acciones criminales De guerra Venezuela sigue en la construcción De vivienda Venezuela sigue trabajando Venezuela sigue dando educación Nuestro orden interno Se mantiene Y se continúa A pesar De las acciones Multidimensionales De guerra Que tenemos en Venezuela En comunicación En transporte En ataques En intentos de asesinar A nuestro comandante presidente En el intento De robar nuestro territorio Lo que pasó en Apure Que inmediatamente Nuestro comandante presidente Ordenó Que la fuerza armada Tomaran Y expulsaran A estos enemigos De la patria Bueno El Congreso Vicenturiano Lo que hace es Concentrar A los pueblos Revolucionarios Que desean La emancipación De estos gobiernos Que están vendidos Y cedidos al capitalismo Y al imperialismo Y gracias a Dios Hoy en día Esto se puede visualizar Y se puede ver En Venezuela Y en el resto del mundo A través del El trabajo que hizo El señor Coronel Benzir Guerrero Llegando acá De poner streaming Aquí en TVFAN En cualquier parte del mundo Se puede ver Hoy en día El streaming De lo que estamos hablando Hoy aquí Y también a través Del streaming En el circuito radial Tú tienes streaming En el circuito radial Por supuesto A través de estas dos plataformas Porque estamos utilizando Las plataformas de ellos mismos Las plataformas de guerra De ellos Porque si tienen Un sistema comunicacional Para atacarnos Nosotros tenemos que Utilizarlo Para defendernos No hacer el contraataque Comunicacional Sino la defensa comunicacional Con principios y valores Bolivarianos Como siempre lo digo En tu programa Yo lo invito Los invito a todos En nuestro programa En nuestro programa En nuestro programa Porque ya aquí Es una familia Y yo me recuerdo Que no interrumpiste Quien fue uno de los hacedores De este sueño Que fue mi tutor Con todo el respeto Lo digo por aquí Por el cañón del medio En este doctorado Que estoy terminando En el segundo doctorado Que estoy terminando Que nos consiguió a nosotros La promoción número 43 No voy a decir Como dicen los demás Que es la mejor Todas son las mejores Lo que hemos estudiado ahí Porque entramos Conociendo la patria Y tenemos que salir Y tenemos que salir defendiéndola Como siempre Saber cómo defenderla Bueno, gracias a Dios Bueno, que también Profesor aquí Me disculpa que te haya Dado ese detalle No, tú complementas Y te agradezco ese complemento Bueno, gracias a Dios Tuve la oportunidad De conocer a este extraordinario Profesor El doctor Posdoctor Posdoctor En la mejor corte La 45 Disculpa Yo sabía Que tuve la oportunidad De compartir con el profesor En varias materias Inclusive nos acompañó En la gira nacional Y tengo anécdotas Muy agradables Esas giras Acompañadas Del doctor Y profesor Donde siempre Él es incisivo En el amor a la patria En la historia No había una forma Caminamos por Margarita Por Estábamos en el barco En el buque Visitando los sitios históricos Y el hombre Estaba haciendo referencia Y estaba en todo momento Dando, dando Con amor Con ese sentimiento patrio No solamente profesor El día de hoy Se encuentra Con una cantidad De profesores Que aman a la institución Y por eso El saludo respetuoso Y afectivo A la Universidad Militar Bolivariana En cuenta con Grandes profesores Con hombres y mujeres Están ganados Para la defensa Y el amor a la patria Gracias A todos ustedes Otro coronel Sería de mi parte No decirlo Con todo el respeto De usted Para que usted evalúe Nuestro coronel Viloria En la escuela De las operaciones De la información También un compañero Que él ha aportado Bastante Bastante información Tengo que dar clase ahí Ya tengo que dar clase ahí Mi profesor Y a ese Tengo que también Aportar allá Sí, yo creo que Es importante Sobre todo Lo que acaban de decir Acerca de justamente Las operaciones de información Nosotros Este es su producto Bueno, pero Primero que no son nuevas ¿Cómo me costó a mí Pasar este segundo doctorado Con usted? Así es Sobre todo Porque en esta etapa De dominación Porque bueno Definitivamente Desde el imperio español Para acá Esto ha sido un proceso De tratar de dominar A los pueblos Que de alguna manera Conquistaron su libertad Con una resistencia Digamos Férrea Y bueno Nosotros vemos La operación de información Desde aquel psicópata Llamado Alan White Alan White Dules Alan Dules Que decía que bueno Había que corromper A los pueblos Para poderlos dominar Yo les recomiendo Que se lean Eso que llaman El arte de la inteligencia Que no puede ser Sino la obra De un psicópata De allá de los años De 50 Donde se pretendía Inocular justamente Todo ese conjunto De antivalores Al pueblo soviético Posteriormente Eso fue tomado Ahora ya Estamos hablando De la guerra fría Propiamente O más Digamos En los años 70, 80 Con ese caballero Llamado Josef Niep Que plantea Lo que llaman El soft power De lo que llaman El poder blando A través del cual Se contrataban Psicólogos sociales Trabajadores sociales Por supuesto Comunicadores Todo un conglomerado De las ciencias sociales Con el objeto De controlar Las mentes De los pueblos Adominados Eso lo hemos Eso lo tenemos Nosotros los venezolanos Desde los años 80 Por lo menos Claro Eso se ha ido Renovando Y se ha recrudecido Con la nueva doctrina De la turulencia social Que pretende Generar en la psiqui De los pueblos Pero sobre todo De los pueblos A quienes se atacan Como el caso De Venezuela Para tratar De sembrarle La zozobra El terror El desánimo El desamor La angustia Y la antipatria La pregunta es ¿Por qué no lo han logrado? Aun cuando hay una porción De venezolanos Que debo decir A quienes Y sobre todo Aquellos venezolanos Que han pasado Por las universidades Eso que llaman La clase media En Venezuela Han sido Digamos Inoculados En eso que Erick Rodríguez La asociación psicótica En estos días lo vi Provocada de esas operaciones De información En estos días lo vi Y ve el programa Ve el programa No claro Mi hermano Pimentario Y lo vi Y lo primero Como tú dijiste Fíjate Y quiero complementar Para que usted siga ahí Pero no que ella Perder la pista Mira Lo que dijo mi coronel De los demás docentes El doctor Moro El doctor Mariña La doctora Lesbia Muros Y otros doctores Que están hoy En el IAS Pero igualmente Cuando usted habla De Erick Rodríguez Lo primero que me dijo Veo el programa Con Henry Nava Así yo me lo digo Se me hermano Pimentario Es un luchador De hace muchos años Está en Conatel Está en Conatel Activado allá Tiene un programa En Radio Nacional De Venezuela Los lunes A las 9 de la noche Está Erick ahí Sería bueno A ver si nos ponemos En la SA A ver si lo traemos Profesor Pero es bueno Que determinemos El fenómeno Mediante el cual Aún Pese a todo Ese conjunto de ataques Estamos hablando De qué época Estamos hablando Acaso Del proceso de emancipación Porque yo quiero Que alguien Me explique Cómo es que Un pueblo Como bueno Todo el mundo sabe Que es El envión emancipador Nace de Venezuela Nace del 19 de abril De 1810 Y con la declaración De independencia Justamente El 5 de julio De 1811 De aquí salen Las fuerzas Que van luego A extenderse Primero para librar La batalla de Boyacá Por allá Por la hoy Colombia Y posteriormente Carabobo Y después bueno De Jeppichincha Hasta bueno Hasta Ayacucho Para liberar Justamente No estoy hablando De la América Pero no estoy hablando Del continente americano Liberar lo del yugo español Fueron expulsados Después de Ayacucho Prácticamente De todo De todo el continente Solo le quedó Digamos Cuba Y Puerto Rico Hasta que En el caso De Cuba Se logró liberar A finales del siglo XIX Casi Ahora yo quiero Es decir Que cosa Que es O sea El fenómeno Mediante el cual Una fuerza Prácticamente Siempre en minusvalía Numérica De apresto Operacional Y de logística Derrota Al imperio Más poderoso Para la época Donde no se ha ocultado El sol El imperio español Que cosa Que características Que elementos Estaban presentes allí Que cosa En este caso Del siglo XXI Después de un ataque Con la aplicación De un modelo de guerra Llamada Como nosotros la denominamos El modelo de guerra Difusa Multidimensional No convencional Multiforme Que la hemos Muy bien caracterizado A través de una obra Que tenemos acá En el libro Elaborado Por la Universidad Militar Bolivariana Que cosa Frente a un imperio Como el imperialismo Estadounidense Cuyo poder planetario Es por supuesto Sumamente Grande Que cosa Pasa En Venezuela Que este conjunto De estrategias En todos los ámbitos De guerra Hay que decirlo No ha logrado Deponer Al proceso Revolucionario Bolivariano Son dos elementos Son dos elementos Que están allí Del siglo XIX Y del siglo XXI Eso es importante Que lo estudiemos Que cosa Tiene el pueblo Venezolano Que ha logrado Resistir los embates De esta cruel De esta cantidad De esta cantidad De ataques En todos los ámbitos Que ha tratado De sembrar El terror En la familia Venezolana Restándole O conculcándole Su derecho A tener una cotidianidad A lograr De alguna manera Satisfacer Las condiciones Materiales de existencia Algo Algo debe estar pasando Será Que esto forma parte De un mismo proceso En el cual El pueblo venezolano Resiste Desde el imperio español De allá De occidente De Europa Hasta el imperialismo Estadounidense Y continuamos En la resistencia Y entonces Tenemos los mismos elementos Geopolíticos Las bases programáticas De lo que debe ser Nuestra sociedad Y por supuesto Nuestra doctrina militar Que promulga El pueblo en armas Que promulga Este Nada más y nada menos Que la guerra popular Prolongada Vista desde nuestro propio Referente histórico Esa es una pregunta Que la dejo Para los investigadores Como este Estos extraordinarios Profesionales Investigadores Doctores Que bueno Han hecho Trabajos extraordinarios Yo tengo mi tesis Con relación a eso Ah que bueno Fíjate pero yo Ante todo Quería interrumpir A los dos Porque vamos a estrenar Próximamente Un nuevo logo De la televisora Entonces yo creo Que eso está ahorita En discusión Por ahí Estamos en consulta Permanente De cuáles son Participación El protagonismo Postulados Postulados hoy Del cual tú Tienes que saber Tú, tú No me nombre a mí Ni nos pongamos Con el vecino Ni nada Ya nosotros vivimos En el 2015 Una experiencia nefasta Ustedes escogieron Y en tremendo lío Nos metieron ¿Ah? ¿Por qué? Porque no entendíamos En su momento Que había Señores Que se metieron En la asamblea nacional Para implosionar El Estado Porque es que Estamos hablando A nivel global Integral Entonces cuando uno Toca el tema De que hay Un postulado Constitucional Que hay Postulado Estratégico Ahorita próximamente Vienen las elecciones Nosotros Yo El problema mío Respeta mucho Lo que es la parte Constitucional Porque soy Amoroso De nuestra Constitución Pero el pueblo Tiene que esta mosca Que se nos metan Unos lobos Vestidos de ovejas Y después tengamos El mismo problema Pero el pueblo También tiene la decisión El poder de sacarlo La Constitución No lo permite Claro mi coronel Pero fíjate Nada más lo que tuvimos Que hacer Y eso fue nuestro Presidente Nicolás Maduro Molo Que estaba conmigo Sentado En esta silla Aquí en Lo que hemos vivido Nosotros Hasta constituyentes Tuvimos que ser llamados Para volver Encausar A un grupo De esos políticos Que todavía Andan por ahí sueltos Llamando A bloqueo Y todo Fíjate Nosotros Celebramos La oposición Democrática Fíjate Que yo no estoy Haciendo proselitismo Político Yo respeto Mucho eso Primero uno Como docente Como estratega Perfecto de seguridad En nuestro estado Nación Pero llamo La reflexión A ti Que tú sabes Lo que estoy Hablando Por quién Votar Mosca Mosca De verdad Hay que estar Activo Y hoy Próximamente Al 24 de junio Nos puede dejar Pasar Esta oportunidad Maravillosa De que estemos En paz De que estemos Hoy Logrando algo Mira Romper con el bloqueo ¿Qué lectura tenemos Apreciado Con el correo Voy a cerrar Como usted inició Voy a cerrar La idea Que usted inició En el marco Del bicentenario La batalla Carabobo TVFAN Tiene una propuesta Para cambiar el logo Usted inició Con eso Yo invito A toda la población Que ingrese A las cuentas De TVFAN Allí Hay una encuesta Virtual Por la que Usted Que está Que tiene capacidad De estar en su casa En este momento Busque las cuentas De TVFAN Y allí Por favor Enfoque aquí Si se puede Enfoque aquí Por favor Aquí se va a ver Perdón Aquí se va a ver Donde usted puede Escoger Cuál es el logo Que desea Para la televisora De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tiene la capacidad De hacerlo Desde su casa De manera que TVFAN Lo tome en cuenta usted Para iniciar El proceso De transformación Del logo En el marco Del bicentenario De la batalla Carabobo Felicito al señor Coronel Bencir Que tomó esta iniciativa Pero más allá La iniciativa De no tanto De cambiar el logo Sino incluirlo usted Para que pueda Incidir también En esta decisión Entonces Te felicito Bencir Sobre esa decisión No, no, no Te voy a destacar Que aquí están Los resultados Que van hasta el momento Gracias Está hablando Aquí está hablando Mi colonel Bencir Ahí estamos El logo A Es el que va Tiene un 54% No sé si Señor director Por favor No sé si lo podemos ver Ahí lleva O sea Cada uno De nuestros seguidores Está escogiendo Su logo El cual le parecería La mejor opción Para la nueva Grafía del canal Y el logo A Bueno Lleva hasta el momento 54% Fíjate Fíjate lo importante Nosotros con esto Mi colonel Bencir Está aquí con nosotros No, no, no Este es el espacio De la televisión De la fuerza armada Un espacio perfecto Con nuestro productor Igualmente Mira Yo lo dije ayer Lo digo aquí Por el cajón del medio Más democrático Imposible Aquí tenemos A una estratega De la comunicación Que nos dieron un regalo De verdad Mi general padrino Esperemos que concha Le esté con nosotros Porque esto cambió Esto cambió Para que hoy Seamos la primera La única La perfecta Porque esto Hay que ver A nivel internacional De cómo hay otras Televisoras y radios De otras fuerzas armadas Para oprimir Nosotros estamos aquí Para liberar Para respetar Y fortalecer Y amar nuestra constitución Y nuestro gobierno social Nuestro gobierno democrático Dirigido por nuestro comandante En jefe Nicolás Magro Moro Vamos Nico Vamos a ir a una pausa De verdad Vamos a conseguirnos hoy Con eso que venimos Que es con el Congreso De los Pueblos Vamos Nico Fíjate Que nos habíamos conectado Con el Club De Balta Eso es Una Fórmula Geopolítica De lo que es la visión Hoy del Kremlin Un saludo Al gobierno ruso A la representación Del gobierno De la República De Rusia Que está nuestro canciller Ahí Dando líneas ¿Qué lectura tenemos De esto? Estamos en la misma línea Bolivariana Pero claro De lo que es la visión De la multipolaridad El multicentrismo Es Bolívar Es Bolívar Que está ahí Ahí está señalando El casillero De manera muy apropiada Como ambos pueblos Hemos sido víctimas De las operaciones De desinformación Y de manipulación De la realidad Lo que algunos Denominan en la actualidad La posverdad Bueno Nosotros En el caso De la Unión Soviética Como todos sabemos Que tiene una historia Patria extraordinaria Bueno Como de alguna manera Desde esa suerte De entidad operadora De la manipulación De la realidad Que llaman Hollywood Trató de presentar En la segunda guerra mundial Como Estados Unidos triunfante Cuando aquellos Todos aquellos Que hemos estado estudiando Todo lo que tiene que ver Las guerras mundiales Por supuesto Nos damos cuenta Que definitivamente Quienes logran triunfar Y quienes derrotan A Hitler Como evidentemente pasó Es precisamente La Unión Soviética Que es la primera Que llega Frente a la cual Capitula La fuerza Fascista De Hitler Y razón por la cual Al decir De la ocupación Del momento En que llega La fuerza Soviética A Berlín Se suicida A Hitler Evidencia Justamente La El enorme El enorme Fuerzo Realizado Por el pueblo Soviético Sin duda Dirigido por Stalin Con todas las críticas Que podemos tener A Stalin Dirigió esa guerra Para fulminar De alguna manera A esa Telúrica Fuerzas armadas Alemanas Eso es importante Igualmente Nosotros hemos sido Invisibilizados Hay que decirlo Hay que decirlo Como lo decía El canciller La independencia Como lo dije Anteriormente Parte de aquí Cosa curiosa Ese hecho Y ese envión Que nace De Venezuela Venezuela No era Ni siquiera Un virreinato Era apenas Una Capitanía General Digamos Digamos Con apenas 800 mil Habitantes En este Enorme Territorio De muy reciente Creación Apenas De 1777 Por cédula real O sea Ante 30 años Apenas Habían pasado Que se había conformado La Capitanía General Y sin embargo De aquí Se produce el primer Claro El reventón Ese mediante El cual Se desploma El orden colonial Y surge La Ese Digamos Esa vanguardia Que Este Desde un principio Debo decir Se planteó Como bien lo decía El canciller No era la libertad Nada más De la Capitanía General De Venezuela Palabra de Bolívar Entre el 4 y 5 de julio De 1811 Pongamos La piedra fundamental De la libertad De quien De Venezuela No De Sudamérica O sea En el pensamiento No solo de Bolívar Sino de los líderes Incluso que lo antecedieron Como es el caso de Miranda Era la libertad De quien Era la libertad De la América Medional Para decirlo En elementos Categoriales de Bolívar Eso tiene que quedar claro Bueno de ahí Por supuesto Su re Fíjense que antes De plantearse Incluso La Asestar el golpe Contra la fuerza Realistas En el propio Territorio De la Capitanía General Nosotros logramos Asestar Pero un Golpe tremendo Con la batalla De Boyacá En 1819 Apenas saliendo De Angostura Después de haber creado Ahí A orillas De Lorinoco La República De Colombia Que provenía Del ideario Mirandino Lo creamos allí A orillas De Lorinoco En ese congreso Constituyente Lo primero Que hicimos Fue arrebatar Del Imperio Español No una Capitanía General Sino un berreinato Como era el de Santa Fe De Bogotá De Colombia Que la Nueva Granada Eso que es hoy Colombia Toma Pero ya después De 1860 La Palabra de Colombia Para definir Su República Es otra cosa Pero Colombia Nace en Venezuela Colombia El proyecto Nace de ese envión De la Capitanía General De ese pueblo Digno y corajudo Que definitivamente Impulsó Cruzó la frontera Para llevar la libertad Al continente Eso es bueno Tenerlo en cuenta Ahora fíjense Doctor ¿Qué lectura tenemos hoy Mi coronel? Porque aquí tenemos Aquí nuestro sargento Pulido Dálvarez Nuestra dama aquí De la Fuerza Armada Chalbol Ibarriano Nuestra sargento Y el sargento Sala ¿Qué lectura tenemos De todo esto? Porque fíjate Empezamos hoy Con la corresponsabilidad Para la paz Segundo Nos metimos Con el 24 de junio De 1829 Y ahora vemos Este club de balta Que nos habla De la multipolaridad Bueno La clase suya ¿Qué lectura tenemos De todo esto? Bueno Para condensar Para condensar Porque hay que ser Muy valiente Para estos temas Que hemos tocado Tratar de condensarlo En minutos Eso es algo muy valiente Mi general jefe Ojalá que nos dé permiso Concha Para que compartamos Con nuestro coronel Y doctor Igualmente mi almirante Si me está viendo Por ahí Porque hay que preguntar Primero De todo este buen fundamento Que trata el referente Informativo Mi coronel Mantilla ¿Verdad mi jare? Que nos empiece A dar Esas luces Que ha estado Usted estudiando Bueno Para condensar Todo lo que hemos hablado Inclusive lo que dijo Nuestro canciller Ahorita por televisión Se puede resumir En algo Muy general No pero Voy a hacer el esfuerzo En Bolívar Se debe resumir En Bolívar En que ese esfuerzo Ha sido enorme Desde la misma concepción De nacimiento Y del impulso De la revolución De nuestro general en jefe Y libertad De Simón Bolívar Que hoy se condensa En la constitución De la quinta república De 1999 En el esfuerzo enorme De nuestro comandante Chávez En reimpulsar Y resignificar La nación Resignificar la fuerza armada Resignificar la educación La economía En todos los ámbitos Constitucionales Y que hoy Se condensa también En el congreso bicentenario De los pueblos Por supuesto Y marcado En el bicentenario De la campaña de Carabobo Porque como lo dijo Muy bien el doctor No ha culminado Nuestra campaña de Carabobo Ahorita es que tiene vigencia Porque estamos siendo Asediados Aún Por un imperio Por el imperio De Estados Unidos Que es la catapulta Realmente De las corporaciones mundiales Que son las que llevan Pocas familias El club de Bilderberg Hay que Estar en cuenta Que a través De los medios de comunicación Que el trabajo Posso doctorado Que usted hizo Me ayudó mucho También en mi doctorado A través de estos medios De comunicación Tratan, intentan Y han logrado En gran medida Invertir La realidad De muchos ciudadanos Muy bien lo dijo El profesor También Gerrinaba En la posverdad Porque puede revelarse Después Que el hecho Comunicacional es falso Pero ya hizo daño Hay mucha gente Que asume eso Como realidad Y bueno Ya hizo daño Entonces En el Congreso Bicentenario De los Pueblos A quien le mando Un saludo respetuoso Ahorita Yo estaba compartiendo Ayer en el stand De la Universidad Internacional De las Comunicaciones En donde nuestra diputada Tania Díaz Es la rectora Le mando un saludo A todo el personal Que está haciendo Un enorme trabajo Y esfuerzo económico Personal De recursos En este marco Bicentenario De la batalla De la campaña Carabobo Y ahí observé Tuve la grata Oportunidad De observar Como los pueblos Que la mayoría Vienen De países Donde el gobierno Donde su gobierno Es de derecha Bueno Esos pueblos Se sienten identificados Con la revolución bolivariana Y no fui uniformado Y tuve Digamos El sentimiento De agradecimiento Con mucha gente Inclusive en inglés Y en otros idiomas Que realmente No los entendí Que me tocaban uniforme Me hacían así Y me dan Un mexicano se me acercó Entre tanta gente Y me dice Mire Usted que es coronel Coronel Debo felicitarlo A su fuerza armada A su comandante presidente Por el trabajo Que han estado haciendo Viva Chávez Eso llena Porque nos damos cuenta Que los pueblos Se identifican Con la revolución bolivariana Que no es más Que está vehiculizada Con la columna vertebral Que nos mantiene Que es el bolivarianismo Es decir Mire mi coronel Quiere decir que ese encuentro Quiero que nos pida Unos minuticos Fíjate Ese encuentro Internacional Refleja que Mi comandante Chávez Y hoy Nicolás Maduro Molo Porque fue canciller Se logró Internalizar De lo que es La revolución bolivariana Por supuesto Lo dije Hace poco Lo dije Que Venezuela Ahorita Es el centro Del universo Y lo seguirá siendo Que el imperialismo Lo sabe Lo entiende Y por eso Es que nos ataca Que nos deje Un poquito más Nada más agarrar aire Que lo está haciendo Nuestro comandante presidente El enorme esfuerzo Que está haciendo Ayer hablé con la corporación Venezolana del café Y me enteré Gratamente Que ellos están Sembrando y cosechando Su propio café Bueno Esa es parte de la economía Que está impulsando Nuestro comandante presidente Y tienen una Contraloría social Enorme Bueno Hacen venta de café A precios socialistas Bueno Y así en todas las áreas De la economía Porque el bolivarianismo Ahorita es que está Agarrando fuerza Apenas llevamos Llevamos 20 años De una Venezuela Que tenía más de un siglo Secuestrada Entonces el trabajo No se puede Pueden imaginarse Que tocan una vara mágica Y decretamos La revolución bolivariana Y decretamos Todas las transformaciones Eso es poco a poco Y el pueblo Tiene que entenderlo Pero necesitamos el consenso Y el trabajo de todos Porque si todos Apuntamos En la misma dirección Todos Jalamos En la misma dirección Y aseguro Que las cosas Van a ser mejor Por aquello de la posverdad Doctor 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 Mantilla Agradecido ¿Verdad? Y usted Panteíno Porque ya no tenemos Que ir ya Si no yo Solamente quería decir Una cosa Todo eso que estamos Haciendo en medio De un ataque Tremendo No nos olvidemos Que acabamos De tener la visita De un señor Llamado Greg Feller Del Comando Sur En Puerto Carreño Pero también tenemos Por el lado oriental Una ofensiva Nuevamente Acerca de Guyana De la República Cooperativa de Guyana Quien está siendo Utilizada Como cabeza De puente También para atacar A Venezuela En una operación Tenaza O sea Es decir Este conjunto De iniciativas Y estrategias De defensa En medio De un ataque Tremendo Donde estoy seguro Que el pueblo Venezolano Y a través De la defensa Integral Sabrá Hacerle frente Con una estrategia Bolivariana Sin la menor duda Vencedora Es la victoria Lo que nos espera A los venezolanos Y a los pueblos De Latinoamérica Que hoy Están inflamados Precisamente Para combatir Al mismo enemigo Contra el cual Combate Venezuela Pero O doctor Henry Navas Y doctor Y coronel Mantilla Porque en verdad Ahí lo tiene Por el día de hoy Quiero agradecerle Y aquí con nuestro Conor Bencí Presidente De Telefán Toda esa audiencia Toda esa visión Con este arquitecto De nuestro universo Que es nuestro Dios Que estemos juntos De ustedes Por el día de hoy Esperemos que pasen Un feliz día Y nos vamos Igualmente a los que nos escuchan En el circuito Radio Altiuna Que pasen feliz día Y nos vemos en otra oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.